¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? Yo soy GonzaBZ16 y hoy vamos a jugar Minecraft con JoacoBZ10. ¡Hola! Hola, soy JoacoBZ10. Mi nombre es Xenalito94, pero créanme, soy JoacoBZ10. ¿Por qué te ves tan diferente GonzaBZ16? ¡Ni idea! ¡Genial! ¿Acaso ahora tienes una nueva skin? Yo lo hice skin. Yo hice mi skin. ¿Hiciste tu skin? Sí, mi propio skin. ¡Wow! Se ve muy genial. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy Gonzalo? Vamos a hacer una batalla de construcción. ¿En serio? Sí. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer GonzaBZ16? Vamos a hacer una base secreta. ¿Vamos a hacer una base secreta? Sí. ¿Y qué es este dispensador que tienes al lado tuyo? ¿Es lo que creen que eres? ¡Es un dispensador de loques! ¿Eso significa que vamos a hacer un Noob vs. Pro vs. Hacker vs. God? Eh... sí. ¡Wow! Entonces, la Tierra significa... Noob. El Diamante significa... El Diamante significa... Go... Pero... La Bedrock significa... Hacker. Y el Bloque Espacial... Eh... God. ¡Genial! Bueno, vamos a empezar Bueno, ¿quién empieza? ¿Vos o yo? Yo A ver, ¿qué te toca? ¡Te tocó la Flakie! ¡Qué genial! A ver, ¿yo? ¡Me tocó el gol! ¿Qué? ¿Layos? Bueno, sí, empecemos Entonces, básicamente, vos vas a poder usar bloques que tengan que ver con tu rol Exacto, creo O no sé qué entendí Entonces ¿Vos vas a poder construir The Bedrock? Sí ¿Y de todos los bloques que tienes en el modo creativo? Eh, no tengo ningún bloque, pero sí Ahí lo hago ¡Guau! Bueno, empecemos Entonces, ¿yo voy a poder usar todos los bloques del juego? Ya que tengo el bloque en el modo Sí ¡Guau! ¡Genial! Ok Ya pusimos el temporizador Primero pongo el temporizador ¿No sé acaso? Uy Tengo que mover esto y no sé ¡Mueve! Tres Dos Uno Ya Ahí está Vamos, vamos, vamos Ok Mientras construyo esto No sé por qué Oh, ya está Construyamos Vamos a agarrar Un marco A ver, aquí Uy, no puse esto Ahora ¿Qué podemos usar? Ah, cierto No puedo ver si o qué es lo que era ¿No? Sí, pero se ve la vara Aquí lejos, 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 lejos Ahora ponemos Agarramos otra marca Creo que ha sido un fin No Es más ¿Hasta ahí? Sí, ahí, ahí está Ahora sí, vamos a poner A seguir estirando Pero Bueno, ya está Seguimos estirando Ahí Podría usar Hasta, mira Mira cómo me queda Sí 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 Si tú quieras A ver, quedan 21 minutos De nada Tres ricos doritos después A ver Ok, ahora acá Ok, chicos, creo que casi tengo Ah, casi termino que Ok, creo que ya termine ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí Quedan cuatro, tres, dos, uno Tien No sé por qué no puse campana Ya puedes quitar el temporizador de ahí A ver, para crearlo, por si acaso Entonces, con su receta 16 Ya que hemos terminado de construir nuestras bases secretas ¿Quién va a empezar? El tuyo ¿El mío? Sí Ok, ahora acá Ok Tienes que encontrar el bloque que he escondido El bloque espacial Ok, creo que acá está ¿Puede ser que está allá? Sí Ok 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 Vamos acá Ok A ver qué hay cerca Eh Se necesita la llave de entrada ¿Y esto? Eh, necesita la llave de entrada Oh, ahí vamos Ok Pero, ¿cómo? Vale Oh, espera Ok Entonces, dentro de este escenario Espera Un momento, para ¿Qué logramos? Dentro de este escenario Debe haber alguna cosa oculta ¿Por qué hiciste una cruz? Eh, me salió así Mira En serio No quiero preguntar nada Eh ¿A qué? Y por cierto A lo mejor hay Algún mecanismo secreto Alguna palanca Oh, pero Ah, sí He olvidado Ok Un momento Pero si ya fuiste allá No, es que quiero ver algo Ok Quiero ver si hay Palanca o algo así No Allá Allá Lo menos que hay En palanca Ok No tengo ni idea ¿Y ese cofre? Espera Ey ¿Qué? No, no se vale Ah Ahora, ¿cómo salgo? Perdón Espera Ahora voy por ti Oh, una palanca Vamos Por fin encontraste la palanca secreta Ahora ¿Pero qué hace? Ahora ¿Ahora dónde tiene que ir? Ok ¿Qué? A ver Está 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 Desactivada ahora Antigua Ok Ahora ¿Qué? Bien Ahora tienes que encontrar Qué es lo que abrió Ok Ok Hizo Ok Ya está Ok Ahora ¿Qué? Bien Encontraste La cosa Es ese laberinto Exacto Me encantan mis laberintos Guau 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 Ok Esa no parecía Perfecto Eh Eh Descapotrate a mí conmigo ¿Por qué esto Es ver lo que Y es porque Porque sí Porque se te ha olvidado Guau Sí ¿Qué es esto? Eh Nada Una palanca ¿Qué hace? Y será lo que abrirá Espera ¿Está ¿Está activado O está Está activada? Eh Por si Canso Tocala otra vez Bien Lo toco otra vez Dejiste ¿Por qué? Porque Sí ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué? Ah mira Ya vení de la entrada Ya la encontraste Sí Porque vi Tónde está Y dije Ahora ¿Cómo salgo? Eh Por la salida ¿Dónde era? Perdón ¿Dónde era? Eh No puede saber Ahí está Ahora sí puede saber Ok Entonces Ya vení de la entrada Ahora tienes Que Ahora ¿Qué tiene que hacer? Eh Subir de nuevo acá Muy bien Exacto Ahí Ahora vamos Para acá A ver No ¿Qué le hacía de nuevo? Ah ¿Se abrió? Sí se abrió No No Yo no lo puedo Dejar ¿Qué? Bien Le encontraste El bloque espacial Ahora ¿Dónde la tiro? ¿Acá? Listo Ya Completaste el desafío ¿La tolva? ¿La tolva la tiro? No Dámelo Dámelo ¿En el bloque de Pedro? No ¿Entonces qué? Hay Hay algún cofre Que puedes Encontrarlo Por ejemplo ¿Te refieres algo así Como un cofre de trampa? Sí Por ejemplo Un cofre Como que está Adentro del Cozo Ok Adentro del Cozo Del pasto De Algo De idea Dije Adentro de A ver Espérate Que no entendí Muy bien Del objetivo Perdón Espera ¿Cómo la encontraste? ¿Qué cosa? No La encontraste Dale Abrirlo Ese no es Ese es el otro El que abriste ¿Qué? No Pero abrilo No Pero moviste Mover la cámara Mejor dicho Ahora ¡Eh! La encontré Muy bien La encontraste ¿Ahora qué? Eso irá todo Ah Ok Ok Bueno Vamos a ver Z16 Me parece Que yo he ganado Ya que tú Te has tardado Más En Mi base secreta Que fue la tuya ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Yo he ganado o tú has ganado? Yo he ganado Digo Tú has ganado ¿Sabes? ¿Por qué no lo decían? ¿Por qué no lo decían las personas que están viendo este video? Wow Ok chicos Comenten Comenten De quién creen que ganó en el video de hoy ¿Yay? Sí Bueno Así que yo soy JuacoMZ10 Y yo soy JuacoMZ16 Y nos despedimos Chau 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 Chau